Es increíble pensar que tan solo una persona de cada 271 se considera feliz y próspera en nuestros países en Latinoamérica. ¿Qué podemos hacer realmente para lograr un mayor nivel de felicidad? ¿Qué podemos hacer para nosotros darnos cuenta realmente de las herramientas internas que tenemos para encaminarnos hacia un lugar en donde nos sentamos nosotros mucho más libres, mucho más felices? Para poder responder a esta pregunta, me es grato traer para ustedes un gran invitado. Les presento a Dada. Bienvenido, Dada. Gracias, mucho gusto. ¿Cómo te va? Muy bien. Pues Dada no era tu nombre original, ¿no es cierto? Dada tiene un tono, un significado. Cuéntanos un poco acerca de esto. La palabra Dada es en sánscrito y significa hermano mayor. Mi nombre legal ya no lo uso, lo uso solamente en el passaporte, pero no es una cosa muy importante para nosotros. De acuerdo. Es como cuando uno empieza un centro espiritual y cambia completamente el estilo de vida, cambia el nombre, que es una cosa donde tenemos mucho apego, todos nosotros tenemos apego a nuestro nombre, entonces se cambia totalmente el nombre, se cambia el país, se cambia el continente. Yo tengo una de las reglas que tenemos nosotros, es que yo no puedo trabajar en mi continente. Entonces yo soy europeo, nunca podré regresar, no regresar a Europa, pero trabajar en Europa. Trabajar en Europa. ¿Quién te dio, cómo adoptaste este nuevo nombre de Dada? Esa es una organización internacional que yo conocí en el 81 cuando tenía 23 años y aprendí a meditar y después fui a la India. En el 86 me fui al entrenamiento en la Filipina, después India y eso es un entrenamiento muy duro, muy duro. De un punto de vista físico, también de un punto de vista de rutina, de desapego. Y después de ese entrenamiento me fui a trabajar en Indonesia, después Cambodia, Laos, toda esa parte de Surestasia, entonces Filipina, Indonesia, Malésia, toda esa parte. Después de tres años a New York, como un tipo de trabajo un poquito más de administración, llamámoslo así. Y un poquito de Centroamérica y después Suramérica. Espectacular. Entonces estoy aquí ahora, particularmente con mi headquarters en Colombia. De acuerdo. Cuéntanos, Dada, mira, yo quisiera saber un poco cómo fue el antes del Dada y el después, digamos, de todos estos entrenamientos que nos comenta, ¿qué te hizo tu despertar en querer realmente buscar una nueva filosofía de vida y emprender este viaje, digamos, más espiritual de alguna manera, si no me equivoco? Bueno, no es una cosa que pasó a mí, es una cosa que pasa a todos. ¿Qué significa eso? Llega el momento cuando una persona, cualquier persona, llega a un nivel evolutivo espiritual que empieza a hacerse la pregunta. O, mejor dicho, antes empieza como que le falta algo, dice, me falta algo, quiero más, quiero más. Entonces, ¿qué es esto más? Ahora, normalmente la gente empieza a pensar, esto más es más plata. Y entonces se tira la plata. Después esto más es más pareja o más mujeres en el caso de un hombre o viceversa. O puede ser más poder. Y después que logra eso, se da cuenta que no es eso. Es lo que nosotros llamamos la atracción del grande. La atracción es como cuando está un magnete enorme, ¿va bien? Un imán enorme que empieza a atraerte. Esto es lo que se llama la atracción que llamamos lo Dios, llamamos la Consciencia Suprema, pero eso es. Entonces, y aquí es donde empieza el sendero espiritual. Donde una persona dice, si quiero algo más y después, ¿quién soy yo? ¿Dónde voy? ¿Cuál es mi relación con el mundo? ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde? ¿Por qué existo? ¿Ok? Entonces, eso es el inicio. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿quién soy yo? Voy a buscar quién soy yo. No soy este cuerpo, no soy esta mente, ¿quién soy yo? Entonces, eso es lo que prende o que inicia el proceso hacia la felicidad. De acuerdo. Este cuestionamiento algunas personas lo tienen resuelto tal vez a través de su propia crianza o la religión en la cual están ellos inmersos. ¿Sientes tú que, digamos, el tener una religión, digamos, responde ya a estas preguntas? ¿O naturalmente seguiremos siempre en búsqueda de este, para qué estoy aquí y quién soy yo? Las preguntas son un poquito más trascendentales. Hay una diferencia entre religión y espiritualidad. De acuerdo. En las religiones nosotros encontramos varias cosas que nos han enseñado. Primero, la religión es sujeta al lugar donde naciste, quién son tus padres, la área, va bien. Y entonces, si yo nací en Italia, definitivamente, o en Perú, debo ser un católico. Pues, porque el 98% es católico. Entonces, es como natural o casi natural que yo sea católico. Entonces, eso viene definido de mi país, de mi crecimiento, de mi educación. Pero, en todas las religiones, nosotros que nos enseñan todas las religiones, no la católica, estamos hablando de todas las religiones, nos enseñan que nuestra religión, donde nacimos, es la mejor. Nos dicen que nuestro Dios es el único y verdadero. Nos dicen que nosotros somos el pueblo elegido. Y que nuestro libro sagrado es el único que nosotros creemos, necesitamos creer. El único. Pero, ¿qué pasa? Que tenemos todos nosotros, decimos católicos, que somos 1.2 billones de personas, y tenemos 7.3 billones de personas que no son los otros, me dicen que no son católicos. Y cada uno crea algo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas guerras tenemos nosotros en este momento por un motivo religioso? ¿Cuánta matanza y cuánto sufrimiento tenemos en la humanidad? Y hemos tenido por la humanidad por ese motivo. Es increíble. Ahora, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad, lo que te estaba diciendo, es la atracción del grande. Hay un solo papá, el papá cósmico, o el papá, va bien, la Consciencia Suprema, donde no hay hijos especiales, porque todos somos hijos de él. Y si él es el papá, todos nosotros somos hermanos y hermanas. Además, él es también el papá, ¿de quién? De todos los animales, las plantas. Entonces, el hecho de que nosotros empezamos a ver la cosa así, eso es lo que es la espiritualidad. La espiritualidad es este camino de la persona hacia esta entidad, a este ser supremo. Nosotros somos ser y él es el ser supremo. Y el camino de aquí hacia allá es lo que se llama un misticismo. ¿Ok? Entonces, alguna persona lo puede tener risueltos, pero muchas veces lo tienen risuelto ¿cómo? Sin acuerdo a las cosas que le han puesto en la cabeza, las creencias. Entonces, cada religión sufre, no sufre, pues sufre también, pero sigue sus dogmas. Correcto. Entonces, un hindú cree una cosa, nosotros no creemos esa cosa. Nosotros como católicos creemos una cosa, los musulmanos creen otra cosa. Entonces, es por eso, nos chocamos. En la espiritualidad no hay choque. ¿Por qué? Porque hay simplemente una sola entidad cósmica y todos nosotros no estamos volviendo hacia ella, o quisiéramos volvernos hacia ellas. De acuerdo. Entonces, independientemente de la religión, es básicamente lo que busca la espiritualidad. Es la unión de todas las personas, ¿no es cierto? ¿Es correcto? Y de todos los seres, incluyendo la naturaleza, que son las plantas, la tierra, el agua, entre otras cosas. Entonces, si nosotros, mira, la cosa se ve así. ¿Tú tienes hermanitos? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo hermanos. Ok. ¿Menor? Sí, menor. Ok. Entonces, tú cuando tenías 10, 12 años, ¿cómo tratabas a tu hermanito menor? Lo cuidabas a veces, o lo protegías con los otros, ¿no? Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros como humanos. Si nosotros como humanos somos los más poderosos, porque podemos controlar los elementos, digamos así, el elefante más grande no tiene más poder que nosotros, entonces, necesitamos cuidar estos hermanitos menores que son plantas animales. ¿Y cómo lo cuidamos? Pues, no destruyendo la naturaleza y, entre comillas, no comiéndonos los animales. ¿Por qué? Porque si, por eso, nosotros somos vegetarianos, es una cosa importante para nosotros. Además, que, dal punto de vista ético, que es lo que estamos hablando, pero está la parte de la salud y de varias otras cosas. Es espectacular. Mira, qué linda filosofía. En este camino, ¿no?, en donde tú encuentras estas puertas y tú me dices, bueno, nos pasa todo, ¿no es cierto?, buscar un poco esta espiritualidad. Pero para ti particularmente, ¿no?, ¿qué te hizo moverte? O sea, porque muchas personas buscan la espiritualidad, pero sin embargo no generan todo este camino, ¿no?, no todo este proceso. Pero, claro, nadie, es como decir, si yo tomo el camino extremo, es porque yo quiero más. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiero? La cosa es esta, si tú eres una persona de familia, no hay un limite para ti llegar a la espiritualidad más alta, es simplemente una función diferente. Entonces, no es que el monje es superiore a la persona casada, absolutamente no. No, tiene función diferente. ¿Por qué? Porque tú tienes tu familia, tienes tu apego, debes estar en un país. Yo no tengo raíces. ¿Ok? Entonces, como sin raíces, yo me puedo ir donde quiero, hacer lo que quiero, en el sentido siempre de llevar una misión. A ejemplo, yo en este momento estoy trabajando en Sudamérica, entonces yo puedo voltear donde quiero para Sudamérica, para llevar este tipo de enseñanza. Y la enseñanza debe ser totalmente selfless, como se llama, ayudar a los demás sin esperar nada en cambio. Entonces, por ejemplo, ahora hace poquito he estado con un grupo de chicos y chicas hablando de espiritualidad y noto que hay una necesidad enorme de saber qué es el ser, porque muchas veces estamos perdidos con el ser. Entonces, ¿qué es el ser? El ser es algo que primero no vemos, no tocamos y lo que no es. ¿Ok? Lo que no es. El ser no es el cuerpo. Ayer en la noche yo estuve explicando un poquito esa cosa, entonces puse a rayar y hacer toda la cosa, porque es difícil explicar en pocas palabras. Ahora, pero decimos eso, lo que no es. Lo que no es. ¿Ok? Lo que no es, no es el cuerpo, entonces no es mi nombre, no es mi emoción, no es mi personalidad, no es ni siquiera mi sentido de existencia, porque eso es en la mente, yo existo, es en la mente. Pero es lo que más allá de eso, significa, ¿qué me dice a mí que yo existo? Eso que me dice a mí que yo existo es el ser. Ahora, la gente lo llama espíritu, lo llama el alma, yo lo llamo la consciencia, ¿ok? Porque espíritu y alma pueden tener una connotación religiosa, entonces ya nos salimos de allá y decimos, el espíritu, el fantasma, eso no tiene nada que ser con eso. ¿Ok? Estamos hablando del ser, y lo que soy yo, pero yo soy también el reflejo de la consciencia suprema, ¿ok? Claramente, está la gente que dice yo no me creo eso, pero al fondo, al fondo, todos nosotros nos creemos este cuento, porque en el momento en que tenemos un problema, en el problema en que estamos desamparados, estamos deprimidos, ¿a qué nos volvemos? Así arriba. Cuando somos en un sentido poderoso, cuando el ego es el engordo que la mente manda, y no tiene consciencia que existe una consciencia, digamos que existe el ser, entonces ¿qué pasa? Yo soy totalmente consciente de mí mismo y vivo solamente por la plata, por el poder, por el placer y todo eso. Cuando empiezo a despertar, me doy cuenta que eso no es. Entonces, ¿qué es? Y la manera para encontrarlo es, ¿cómo se llama? Voltear la luz. Ahora yo tengo la luz hacia aquí, hacia allá, ¿ok? Ahora volteo la luz y miro hacia adentro y allá donde encuentro. En esa búsqueda del ser, ¿no? Es muy interesante porque realmente si tú no tienes un ser libre, tranquilo, si no tienes un ser, digamos, empoderado, ¿no es cierto? Pues vas a terminar actuando, ¿no es cierto? Mucho o jugando papeles en la sociedad, ¿no? Ese papel de ser egocéntrico, él decía, o de mostrar poder, o el papel, digamos, de jefaturar, o el papel, digamos, que te da tu tarjeta de presentación en las organizaciones, ¿no? En este camino de búsqueda del ser, ¿no? Y en tu modo, en tu modo de ser también, pues, ¿no? En tu modo, utilizas mucho lo que es meditación, ¿no es cierto? Y he leído muchísimo, y yo también he practicado meditación vipassana, entre otros estilos de meditaciones, ¿no es cierto? Y es muy interesante porque fíjate que hubo un estudio internacional donde se demostró que la persona más feliz del mundo, ¿no? Puse a entender un francés que es monje, Mathieu se me fue la apellida. Es, ¿no es cierto? Había sido comprobado científicamente ser la persona más feliz del mundo cuando lo midieron en una fase, justamente, de meditación. ¿Qué sucede cuando uno medita internamente, biológicamente? ¿Qué sucede también en el ser en ese momento? Él fue considerado la persona más feliz del mundo porque fue el único predijo en la sede, así decir, claramente. Pero no es que él es la persona más feliz del mundo. Hay muchas personas, tal vez, en un monasterio o de cualquier parte, o también en el centro de Lima, que es más feliz que él. La meditación es anulare la mente, ¿ok? La palabra yoga significa unificación, ¿ok? Entonces, la unificación es entre la mente, ¿cómo se llama? La mente individual y la mente cósmica, ¿ok? Entonces, ¿qué es meditar? Meditar es el proceso gradual para apagar la mente. La mente es como el onceavo sentido, ¿ok? Nosotros tenemos todos los sentidos que son la mente consciente, que en todo el momento nos ponen en agitación. Y la mente es otro sentido. Nosotros nos identificamos con la mente, pero no somos la mente, somos seres, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vamos a apagar esta mente, decimos, ya, en este momento no me sirve, ¿cómo no me sirve el carro que tengo parqueado abajo? Lo tengo, me sirve hasta que me voy allá abajo, pero en este momento no lo uso. Entonces, la mente la apago, y en este momento yo voy a, ¿cómo se llama? A transformar, a voltear de la parte de la mente, la mente la absorbe en el ser, y el ser lo absorbe en el ser supremo. Eso es lo que se llama Samadhi, o Moksha, o Nirvana, o Paraíso, ¿ok? Es todo estadio de unificación con Dios. Cuando vemos los santos, ¿usted ha notado? Cuando los santos lo ven con la auréola, ¿qué es esa auréola? Esa auréola nos muestra que esta persona tuvo la elevación de una energía espiritual que se llama Kundalini, y que llegó a unos chakras, a unos centros de energía muy evoluidos, elevados, y nos llevó a ese estadio, a ese estadio elevado. Hablando de felicidad, Dada, pues yo sé que en tu proceso, digamos, en tu estado de ser, practicas mucho lo que es meditación, y es más, investigando sobre ello, ¿no es cierto?, he encontrado también estos estudios que hablan de Richard Mathieu, un monje biólogo francés también, que ha sido demostrado como una de las personas más felices en el mundo en su estado de meditación, porque le hicieron toda una toma, ¿no es cierto? Ok, ok. Cuéntanos un poco cómo lo que es meditación puede ayudar, ¿no es cierto?, al estado del ser, biológicamente también en el cuerpo, y en la felicidad. Ok, de las últimas investigaciones hechas a él, que no es el único, va a ser el más feliz, llamamos el más feliz porque lo estudiaron, y él ha pasado muchas horas haciendo este estudio, porque también el Dalai Lama le dijo, ayudamos porque si es espiritualidad verdadera, debe ser totalmente en línea con la ciencia. Ahora, lo que pasa es, los yoguis descubrieron los centros de energía hace miles de años, y ahora, con la tecnología nueva, se está mirando, y se está viendo la vibración de los chakras, ¿ok? Entonces, están algunas máquinas que tú, yo la probé una vez, tú la pones aquí, o aquí empieza a dispararse, pues, ¿cómo se llama?, a llegar a altos niveles, ¿por qué? Porque aquí hay mucha más energía. Son puntos de energía. Son varios puntos de energía, o bien que se crean en una particular manera, entonces, ¿qué pasa?, que estos chakras controlan el sistema glandular, y las glándulas controlan las hormonas, y las hormonas controlan las emociones, entonces, es una cadena. En el momento que yo tengo control de la mente, de los chakras, que controlan las emociones, automáticamente, esto yo puedo decidir si soy feliz o infeliz, puedo controlar mis emociones, entonces, hay varios modos para hacer eso. Uno es el cuerpo, ¿ok? El cuerpo, definitivamente, es importante, porque es la cosa más cercana a mí, lo que yo considero más cercano, porque son mis sentidos. Sí. Entonces, mi cuerpo, a veces, se desequilibra, sigue sus instintos, ¿ok? Sus impulsos, y mis impulsos, si a mí me gusta tomar el trago, ¿o bien?, eso es un problema, porque mi cuerpo va a sufrir de eso, también mi mente, y claramente mi espíritu. Entonces, necesitamos tener un sistema científico para poder controlar el cuerpo, la mente, el espíritu. Entonces, cuando nosotros meditamos, la meditación es un sistema sintético que nos permite de anular, primero, controlar el cuerpo, el cuerpo es la plataforma que me sirve para saltar, ¿sí o no? Después, del cuerpo está la mente, o los primeros niveles de la mente, después de eso, vamos al ser, y del ser vamos a la Consciencia Suprema. Entonces, es toda una cadena. Ahora, la persona muy instintiva, muy, llamamos burda, muy básica, se identifican mucho con el cuerpo, comer, dormir, procrear, tener miedo, esos cuatro son instintos básicos. Y que muchas veces no se pueden controlar. La mayoría del tiempo no se pueden controlar. Son todos los miedos, ¿no? Muchas personas, digamos, pierden todo control sobre ellos. Mira, hay esas cuatro emociones, comer, más comes, más tienes ganas de comer, ¿ok? Sí. Dormir, tú probas dormir 12 horas, te da ganas de dormir 14, después 16, te embota la mente. Es adictivo. Sí, el procrear, estamos hablando ya de sexo, ¿no? De procreación, ¿va bien? Y el miedo. Más tú piensas en estas cuatro cosas y más aumenta el riesgo de tener esto, este tipo de cosas disparadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a controlar esto, ¿ok? Uno de los métodos, o varios métodos, uno es alimentación equilibrada, para el cuerpo, los ejercicios de yoga que se llaman asanas, de lata yoga, para controlar más, equilibrar los chakras, los centros de energía y controlar el sistema glandular, que son muy importantes porque son las hormonas y las emociones. Que van a influenciar los transmisores y obviamente lo que es la actitud y comportamiento. Después tenemos la parte de la meditación. Entonces, de la meditación que ya va en los niveles más sutiles de la mente que nos permiten de hacer eso. Me lo he dicho, en la meditación nosotros vamos a apagar gradualmente la mente y voltearla, retirarla hacia el ser, ¿ok? Porque la mente no es el ser, la mente la vamos a poner más dentro al ser y el ser va hacia el ser supremo. Como cuando se llama la tradición del imán enorme que la piedra chiquita o el pedazo de hierro chiquito gradualmente siente y siente y se pega al otro. Ese es el proceso de la meditación. Ahora, hoy día está pasando que por todas partes se habla de meditación. Por todas partes se habla de yoga porque el yoga hace 20 años era una cosa así como de elite pero ahora se volvió una cosa de negocio. Ahora, cuando el negocio entra en un mundo cualquier mundo no es que el negocio sea malo es el punto es como alguna persona usa en el negocio. ¿Ok? Entonces, el negocio ético y el negocio no ético. Ejemplo, aquí quiero informar a todas las mujeres porque me pasó ahora una chica que estaba ya en la biocasa. Ahora, ejemplo, muchas personas dicen a una persona en embarazo, una mujer en embarazo dice haga yoga es muy bueno. Ahora, si hace yoga de verdad eso es criminal porque eso es malo sea para la mujer que para el bebé. ¿Ok? Pero, si tú me pagas mi mensualidad yo te acepto. Es el negocio no ético. No ético. Entonces, después de un mes del embarazo del nacimiento del bebé entonces es muy bueno hacer yoga ¿Por qué? Porque riequilibra el sistema ¿Cómo se llama? Fisiologico. Fisiologico. ¿Va bien? Entonces, somos glandulares. Entonces, hay cosas y cosas. Es como si yo te debo enseñar a meditar yo te puedo cobrar te puedo enseñar la primera lección y te cobro no sé cuánto mil dólares y la segunda lección te cobro tres y después ok. La meditación es una cosa que no se puede cobrar. ¿Por qué? Porque tiene un valor tan inestimable que no le podemos dar valor. Además, tiene un motivo otro motivo. Dicimos que Mauricio Bock tiene la platica en el bolsillo para pagarme mil dólares. Espero que sí. Pero imagínate que me llega un chico de 16 años sin un peso en el bolsillo que quiere aprender a meditar. ¿Qué hago yo? Digo me paga mil dólares no puedo hacer eso. Entonces, gratis para todos. Gratis para todos. De hecho, las meditaciones más ancestrales o más puras de alguna manera pues practican esto de manera completamente gratuito para todos ¿no es cierto? Y lo hacen a nivel internacional incluyendo en los retiros la comida todo, todo, todo gratis y se basan en donaciones obviamente porque tienen que funcionar ¿no? No hay problema con eso pero la cosa es la motivación que nosotros tenemos cuando hacemos cualquier cosa. Ahora, si hay una motivación bonita tú llegas donde quieres pero y esto puede ser en la meditación puede ser aún en Vialab Correcto. Si nosotros tenemos el sueño de llevar educación muy barata o aún gratuita en toda Sudamérica o América Latina como lo llamamos aquí ese es el sueño entonces si esa es nuestra verdadera motivación es una cosa si nosotros empezamos a ver con una agenda personal la cosa cambia totalmente porque aún tú actúas en la misma idéntica manera tu vibración es diferente y esa vibración es diferente es que crea el problema o que crea la falta de éxito que tú vas a lograr en lo que tú quieres llegar en tu meta entonces eso es básico la vibración personal tú no cambias una persona con lo que tú dices tú cambias la persona con la vibración que tú tienes y con lo que tú haces ¿La experiencia que generas? La experiencia mira hay personas que pueden tener una grandísima experiencia pero si la motivación interna no combina con la vibración externa no van a tener éxito Es correcto la interconexión la interconexión el hecho de ser auténtico el ser auténtico hemos hablado mucho de interconexión entre el ser y los demás hemos hablado y también planteado las situaciones en la cual digamos todo el mundo en algún momento en su vida busca este lado más espiritual y hemos hablado también de algunos mecanismos para poder lograr mayor felicidad o mayor equilibrio que está basado en la comida como mencionabas no es cierto en no generar apego para ciertas digamos agentes de atracción como que puede ser el sexo el miedo el sueño y demás hemos hablado de como a través de la meditación podemos también abrirnos más y poder básicamente cancelar digamos este último sentido que tenemos que es el pensamiento no es cierto para centrarnos más en un equilibrio biológico en un equilibrio espiritual de alguna manera que otros que otros que otros componentes podríamos poner en práctica realmente para ir en un camino de digamos mayor felicidad finalmente que es la felicidad cual es ese estado que buscamos todos los seres que estamos en el mundo la felicidad es también un equilibrio porque la gente piensa que la felicidad es dedicada para los pobres y los ricos son malos y los pobres son buenos no es verdad lo que pasa es esto es que todos nosotros como seres humanos somos igualitos ok todos somos normalmente egoístas apegados nos tiramos a nosotros mismos y tenemos nuestras debilidades todos hasta que no empezamos a despertar cuando empezamos a entender que no somos nuestro cuerpo que no somos nuestra mente que somos nuestro espíritu que somos el ser el ser de verdad ok cuando nosotros empezamos a entender eso se empieza a cambiare un poquito la cosa porque porque desde la pregunta dices bueno entonces yo quiero yo 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 ok ahora es pues entonces yo porque estoy viviendo quiero contribuir quiero hacer algo más ok entonces aquí es donde llega el equilibrio yo puedo hacer dos cosas una es la búsqueda de mi felicidad y el servicio a la humanidad un equilibrio como dos alas de un pájaro son perfectamente iguales va bien entonces si yo digo voy a hacer por mi felicidad y esto aquí lo de afuera entonces no tiene equilibrio vamos a tener equilibrio sobre las dos cosas entonces es perfectamente justo ahora ejemplo donde somos nosotros es como queremos hacer emprendimiento como quiere ser exitoso eso no va en contra de la felicidad ok entonces si los chicos quieren hacer esas cosas quieren emprender muy bueno lo que queremos es que sean perfectamente conscientes sobre el ser quien son ellos quien que está sufriendo o quien que está haciendo esas cosas la mente muy bien y que debemos seguir o se deben seguir los valores universales morales ok porque porque en el momento que tenemos somos emprendedores honestos íntegro y somos como se llama queremos hacer las cosas bien y que pasa que automáticamente el éxito llega sin ningún problema yo hoy estaba diciendo propio eso no es el punto de ser espiritual como algo allá y una cosa etérea no la espiritualidad debe ser algo práctico que tú puedes usar todos los días en tu vida si yo te enseño una espiritualidad de Himalaya a ti no te sirve nada porque tú puedes vivir en cualquier otra parte del mundo pero si yo te enseño una espiritualidad práctica que tú puedes usar en la vida de todos los días de todos los días correcto y te enseño cosas que te resuelvan tu problema físico tu problema psicológico va bien y que te te empujan a entender más quién eres tú automáticamente cualquier cosa haces tú después va a ser exitosa ¿por qué? porque el ser es muy poderoso en el momento que el ser está protegido ¿va bien? todo el resto tú lo puedes construir ¿va bien? este piso aquí es piso que no sé qué piso es bueno si nosotros estamos en el primer piso en el primer piso podemos necesitamos un primer piso para hacer un segundo piso y un tercer piso ahora si tú no tienes el ser ¿cómo tiene el primer piso? ¿qué va a construir arriba? entonces la idea es la cosa que yo quiero hacer es esta vamos a trabajar mucho sobre el ser ¿ok? sobre el ser de modo que los chicos y las chicas entiendan cómo vamos a crecer y después de eso que pongan todos los pisos que quieran y que sean exitosos y que sean chicos íntegro ¿va bien? y que sean felices porque la felicidad sola significa la única felicidad suprema allá no entra emprendimiento no entra el cuerpo no entra nada esa es decimos la meta pero para llegar allá también necesitamos comer necesitamos tener un techo necesitamos tener educación necesitamos salud ¿ok? entonces todo ese tipo de cosas nosotros las necesitamos ¿ok? entonces eso es como podemos mezclar en un modo muy lindo epiblending ¿ok? como podemos mezclar dos cosas como entre la búsqueda de la felicidad el ser entonces y la parte del mundo del mundo la ejecución del emprendimiento de la acción todo eso entonces volvernos mucho más eficaces y efectivos en las cosas del mundo ¿por qué? porque somos ya hemos entendido cómo funciona nuestra mente nuestras emociones y cómo nosotros podemos ¿cómo se llama? resolver muchos de los problemas que tenemos ahora depresión estrés y si yo me identifico con mi mente claramente estoy deprimido pero en el momento que yo me identifico con mi ser yo no puedo tener depresión entonces ¿quién es que tiene depresión? pues mi mente entonces eso me da una fortaleza y una confianza que yo puedo enfrentar al mundo con una con una facilidad enorme con el poder digamos de tomar decisiones sobre cómo nos sentimos además tiene poder porque tú vas a desarrollar poderes mentales que son espectaculares y que te permiten ver el mundo como un ego porque al final de la cuenta este mundo es un ego la vida es un banquete la vida es maravillosa entonces si nosotros lo vemos como y puede ser un reto espectacular tiene obstáculo muy bien cada obstáculo me vuelve más fuerte ok está un dicho en Sudamérica que dice todo lo que nos mata engorda ok entonces muy bien que no me mató me hizo más fuerte y eso es lo que yo quiero y fíjate que en nuestras sociedades en Latinoamérica por lo general culturalmente pues no encontramos también muchos frenos de las personas en encontrar una felicidad más segura usan mucho las personas atajos hacia la felicidad lo conversábamos un poquito antes de la entrevista pero el tema de tomar por ejemplo o ir a un casino o tal vez le da un momentum que ellos consideran de felicidad pero que es una generación tal vez de endorfinas u otros procesos químicos en el momento y eso definitivamente no sirve la búsqueda para la felicidad está en basarnos más en el ser ¿es correcto? total porque ellos están poniendo veneno en su cuerpo y se están degradando la mente entonces esos son los primeros dos pasos entonces los niveles entonces pero hay otros cuatro niveles encima o encima o más abajo hacemos así porque más profundo más profundo ¿sabes? donde nosotros encontramos el verdadero tesoro de la felicidad entonces depende de lo que quieres tú yo no puedo cambiar tu vida si tú quieres ir a tomar y degradar tu cuerpo pues yo no puedo hacer nada con eso yo te puedo decir hey guida guídate esta parte te explico el por qué científicamente porque una de las cosas muy bonitas de la espiritualidad es esta tú no puedes aceptar lo que yo te digo si tú lo aceptas tú eres un bono ¿sí? ¿por qué? porque tú estás aceptando mi palabra pero si yo te digo una cosa lógica y racional que tú dices hey de verdad eso me parece bien no solamente te lo pruebo científicamente tú dices ahora si tú no quieres cambiar es otro cuento pero eso depende de ti mi trabajo es alertarte decirte hey ¿estás listo? yo te puedo explicar no estás interesado no hay problema hay mucha gente yo sé que no es que todo el mundo va a cambiar el mundo es va de un estado de evolución muy bajo hacia el más alto ahora normalmente mira esta aquí una cosa muy interesante la gente que quiere cambiar la gente que está en esta búsqueda normalmente la gente de estrato medio uno dice ¿cómo así? ¿por qué? ¿por qué de estrato medio? porque la gente que es muy pobre aún lo que nosotros enseñamos lo que yo enseño es apierto a todos ¿sí o no? correcto no está interesado en eso ¿por qué? porque está luchando por la cosa básica que significa la comida pagar los servicios y sopravivir ¿ok? la gente muy rica está muy atraída por el mundo material entonces está en un movimiento que debo hacer este negocio que debo viajar allá y que me voy a Miami después me voy a Dubai después me voy a Singapur entonces ok todo este mundo es así como el mundo externo que atrae mucho la mente ahora una porción de la mente se vuelve lo que tú deseas ¿ok? entonces eso que hace que mi mente se vuelve mucho más atraída de las cosas materiales pero la persona media vamos a decir que yo resolví la cosa básica ¿ok? tengo comida techo carro toda la cosa básica ¿ok? entonces ahora se empieza a despertar algo más dice entonces ¿yo qué? ¿por qué vivo? me hago ese tipo de pregunta y allá donde se encuentra la máxima gente que está buscando el sendero de la felicidad correcto y el sendero hacia la felicidad también puede dependiendo digamos de tu ser y de tu misión de vida ¿no es cierto? llevarte a justamente generar nuevas fuentes digamos de prosperidad para los demás y entablar pues muchos viajes y otras cosas en el camino ¿no es cierto? todo depende del equilibrio que tú vas a conseguir es súper interesante ¿no? todo lo que me cuentas Dada ¿cuáles son tus próximos pasos? estás participando en VIA estás en base pues en Colombia tu headquarters ¿no es cierto? ¿cómo consideras tú que digamos a través de los emprendimientos de los jóvenes podamos llegar a una sociedad más feliz? necesitamos un equilibrio ya ahora yo estoy aquí en Perú ahora voy a hacer una vuelta aquí en Perú después de regreso a Colombia va a hacer una gira para todas las embajadas de VIA de Colombia quiero conocer los chicos quiero conocer pues porque estoy muy interesado en eso porque los chicos que he conocido en VIA son muy lindos ¿ok? la cosa es que si yo me acuerdo como yo era 20 años 22 años yo estaba dormido pero dormido ¿ok? entonces digo si yo puedo contribuir a transmitir algo bonito a ellos ¿ok? espectacular entonces y la otra cosa es que muchas veces a esa edad tú no sabes qué quieres ¿ok? no lo sabes entonces dices bueno yo quiero emprender bueno ok tercer piso primer piso ¿qué? ok entonces vamos a hablar del primer piso ¿va bien? y después vamos a hacer segundo o lo podemos hacer al mismo tiempo pero en el momento que vamos a tener una base entonces eso es el plan y vamos vamos a continuar con este proceso porque lo que tú decías ahora es cuando una persona llega a tener esta felicidad después lo quiere dar a los demás eso es normal tú mira tú pones una jarra va una caneca de agua ¿ok? entonces ¿qué pasa? cuando la jarra se llena hace mucho ruido ¿sí o no? porque siente el agua cuando la jarra está llena el agua empieza primero si quiere un silencio después el agua empieza a salir ¿ok? entonces esto es como cuando tú llenes tu alma que tú estás bien satisfecho contigo mismo estás coherente con lo que tú haces lo que tú crees y tú crees tu cuento porque si tú no te crees tu cuento tú no puedes transmitir nada ¿ok? entonces tú debes vivir tu cuento en el momento que tú tienes esto entonces esta felicidad se pasa ahora decimos que un chico o una chica aprenden alguna cosa así y ellos se sienten muy bien eso es natural que tú quieres transmitir esto a los demás entonces así como yo me imagino que vamos a hacer combina va a ser como una onda enorme que está empezando de un punto y se va a espantar llegamos a toda América Latina eso va a ser uno de los emprendimientos una de las aventuras o de la misión porque siendo una fundación es así nosotros estamos poniendo una fundación a América Latina entonces esta es la onda que nosotros queremos crear y estoy muy contento de estar con BIA por este motivo porque tenemos un sueño en común me han dicho somos la misma cosa a este punto ¿ok? porque yo trabajo con eso entonces toda mi vida he probado he probado he trabajado creando proyectos en varias partes del mundo y también aquí va a ser con BIA muchísimas gracias nada por esta entrevista ha sido un placer recibirte en el estudio y nada lo que podamos ayudarte a través de la organización pues para poder ayudar a los demás a encontrar su propio ser pues ahí estaremos es que la organización no me va a ayudar en el sentido que yo soy organización en este momento la cosa es si tú yo y todos los chicos las chicas de BIA somos identificados como uno es una fuerza enorme que nosotros podemos crear que tenemos ya y que podemos expandir hacia el infinito muchísimas gracias con gusto somos todos interconectados tenemos un ser que está mucho más profundo de lo que nuestro intelecto nos dice ponte a pensar que hubiese sido de tu vida si hubieses nacido en otro país donde no hubieses tenido los mismos paradigmas donde no hubieses tenido tal vez los mismos temores como sería tu vida ser abierto a la felicidad es descubrir primero nuestro ser así nos lo enseña Dada para esto podemos recurrir también a aspectos mucho más orientados en esta interconexión personal también como lo es la meditación como lo que puede ser un balance nutritivo porque al fin y al cabo somos seres biológicos y necesitamos cuidar pues todos los componentes que nosotros ingerimos y como nosotros interactuamos con los demás nuestra expansión se hace a través de lo que son las vibras que nosotros transmitimos a los demás y todos nosotros somos conscientes de ello de alguna manera porque siempre cuando vemos a personas decimos este me cae este no me cae no es cierto así que nuestro trabajo hacia lo que es la búsqueda de felicidad está en descubrir nuestro ser ser más libre nos vemos muy pronto en otra entrevista muchísimas gracias gracias